Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa del 24 de agosto. Llevamos 185 días desde que se declaró el estado de alarma y 65 días desde que decayó ese estado de alarma. Pero la situación, la situación que tenemos en este momento, en la que seguimos, sigue siendo una situación de emergencia sanitaria. El número de casos sigue aumentando. Hemos aumentado un 35% el número de PCRs positivos en una semana. De ellos, de todos los casos que tenemos, el 33% es con síntomas. En el sistema sanitario estamos observando una sobrecarga importante en el primer nivel sanitario, en la atención primaria. Están creciendo los ingresos hospitalarios y subiendo los de UCI. Pero en este momento el trabajo de la atención primaria está siendo extraordinariamente importante, pero con muchísima presión en relación al rastreo, la vigilancia epidemiológica, el seguimiento de sus pacientes, el seguimiento de los pacientes crónicos, de las enfermedades agudas. Es decir, está siendo complejo y es también evidente que en el momento actual hemos incrementado mucho el número de contratos, pero en bolsa no tenemos, no hay médicos, no hay enfermeras. Por lo tanto, es muy importante la organización del sistema y la colaboración de todos para intentar que esto no vaya más. Y cuando hablo de la colaboración de todos, hablo de intentar no contagiarnos, porque es la mejor manera en la que podemos aplaudir y apoyar el trabajo de los profesionales sanitarios. Es evidente también que durante todo este tiempo ha habido un aumento de movilidad. El mapa, como ustedes saben, de alguna manera va siendo cambiante. Tenemos más zonas que están en zonas naranjas. Tenemos una zona roja, como ustedes saben, que corresponde a la zona básica de Cantalejo, donde tenemos a dos poblaciones que están en este momento confinadas, que son Carrascal y Cantalejo. Mandar un apoyo y un reconocimiento claro al ayuntamiento, a sus alcaldes y a las personas que están haciendo muchos esfuerzos para contener la situación. Sabemos que no es fácil y también especialmente queremos mandar nuestro apoyo a los profesionales de la zona básica de la zona básica de salud, que sabemos que están haciendo un extraordinario trabajo. Las PCR en los últimos tres días que se han notificado, 636 positivos. El total de casos acumulados detectados por PCR en la comunidad asciende a 25.863. La semana pasada en toda la comunidad, menos en dos hospitales que son Salamanca y un poquito después se incorporó el hospital Río Ortega de Valladolid. Hemos tenido algún problema de suministro con la empresa Roche, lo que ha hecho que son aparatos de COVAX que son extraordinarios, tienen una gran capacidad para hacer casi 1.100 PCRs diarias, pero evidentemente necesitamos reactivos. Comuniqué al ministro la situación, porque en principio era una reserva estratégica centralizada a nivel del ministerio y nos hemos puesto en contacto también con el gerente de dicha empresa, porque tiene que haber reserva estratégica y tenemos que poder dar la respuesta lo antes posible. De momento nos siguen mandando los reactivos, pero evidentemente nosotros queremos que ninguno de esos dos hospitales tengan una situación en la que no puedan dar la respuesta que tiene que ser, si es posible, en las primeras 24 horas. En cuanto a los casos nuevos notificados, como decía, son 636, 66 en Ávila, en Burgos 94, en León 103, en Palencia 51, en Salamanca 70, en Segovia 83, en Soria 23, en Valladolid 84, en Zamora 62. Es decir, tenemos muchos casos, tenemos bastantes casos en todas las provincias y evidentemente es una situación en la que tenemos que intentar colaborar todos para minimizar el crecimiento. El número de casos activos en la comunidad, los detectados en los últimos 14 días, 3.724. La edad media es de 43, la anterior era de 60 años, pero sí que es verdad que la edad media de los pacientes hospitalizados está más alta, está en torno a los 60 años, tanto en la UCI como fuera. Hay un arco de edad en ambas que es mucho más generalizada. Es decir, que ser joven les protege, pero no demasiado, a la hora de una hospitalización o de una UCI. En cuanto a las zonas básicas que en este momento están teniendo una mayor incidencia, con tasas de PCR por 10.000 habitantes en los últimos siete días, está Candeleda, en relación a un brote en una residencia, Arevalo, en Ávila ambas, Aranda rural y Velorado en Burgos, Cantalejo y el área urbana de Segovia y Guardo en Palencia. Fundamentalmente sí que en el momento actual podamos decir que hay transmisión comunitaria. Sigue habiendo tres capitales de provincia que nos siguen preocupando, como son Valladolid, como es Salamanca y como es Burgos, por el número de casos. Evidentemente, de momento están todos controlados y no hay transmisión comunitaria. En cuanto a los centros hospitalarios, a día de hoy hay 215 pacientes ingresados por COVID en nuestra comunidad y 18 de ellos están en la UCI. Si es verdad que alguno de los ingresos sigue manteniendose igual, se detecta que el ingreso no es por coronavirus, sino que se detecta otra patología y hay coronavirus en esa persona y eso es evidentemente importante a la hora de organizar la atención de esas personas. En las últimas 24 horas han fallecido tres personas en Castilla y León. Mandamos nuestras condolencias a la familia. Sabemos que esto es duro y estamos muy preocupados por esta situación. Como comentábamos, tanto Cantalejo como Carrascal del Río, publicamos la orden por la cual se adoptaban medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en ambos domicilios. Estas medidas, como siempre, se plantean para 14 días, pero evidentemente se analizan y si en algún momento hay que aumentar o disminuir, eso se seguirá viendo con la situación epidemiológica, se va revisando diariamente y ambas órdenes fueron ratificadas ayer por las instancias judiciales. Es importante recordar que no solamente antes del confinamiento ya estamos detectando casos PCR positivos, estamos detectando personas personas que tienen que estar en aislamiento y personas que tienen que estar en cuarentena. La realización estricta del aislamiento y la cuarentena es absolutamente clave para que no siga extendiéndose la enfermedad. Cuando se nos declara en cuarentena, pues lo que tenemos que evitar es estar todos juntos, debemos mantener distancia de seguridad y las medidas de higiene respiratoria y de manos en nuestros propios domicilios. En aquellos domicilios en los que haya una persona en la que hay que hacer aislamiento porque tiene una PCR positivo, es importante en la medida de lo posible que haya una habitación de uso individual, con ventilación exterior, con todo lo que pueda precisar, si es posible habilitar un baño para estas personas o al menos las cosas que esa persona necesita para su higiene y su cuidado que sean solo de ella. Mantener la higiene de manos y respiratoria en todo momento cuando se entre y se salga de la misma, el lavado de ropa a 60-90 grados si es posible y lavar la cubertería, el lavavajillas también si es posible y si no es posible con guantes, agua caliente y jabón. La limpieza de las casas y superficie, recordar que agua y lejía sigue siendo fundamental en aquellas situaciones de cuarentena social y de aislamiento y en la cuarentena las distancias de seguridad entre las personas que conviven en ese núcleo familiar y si hay síntomas, evidentemente declararlos lo antes posible para que podamos hacer una PCR. Como estamos en verano, hay que extremar la situación de hidratación, beber agua, evitar las bebidas alcohólicas y azucaradas y, sobre todo, en los casos en que haya síntomas, mejor la utilización de paracetamol que no de ibuprofeno. Y cuando tengamos síntomas, evidentemente, contactar con nuestro centro de salud. Debemos recordar que hace ya un tiempo que la Junta de Castilla y León ha declarado unas medidas dentro del acuerdo, pero también recordar que el incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la Junta de Castilla y León en aquellas personas que han dado positivo al COVID, no hacerlos una infracción grave y la sanción puede ir de 3.001 a 60.000 euros. Si el incumplimiento de aislamiento o confinamiento produce un riesgo o un daño muy grave para la salud pública, se considera una infracción muy grave y la sanción va de 60.001 a 600.000 euros. Además, el incumplimiento de la cuarentena en personas que no hayan dado positivo en COVID-19, pero han estado en contacto directo con un enfermo que ha sido confirmado, la multa es de 100 a 3.000 euros y esa misma sanción de 100 a 3.000 euros se aplica al incumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal entre personas no convivientes en lugares públicos o privados abiertos o cerrados. Es importante que no haya que sancionar, pero también es cierto que si es necesario hay que sancionar para que apliquemos estas normas porque son importantes. El incumplimiento de la obligación del uso de mascarilla o el uso inadecuado de la misma puede conllevar también una sanción de 100 euros. En el momento actual tenemos 170 brotes activos en Castilla y León que afectan a 983 personas en total. Todas las medidas que han sido definidas por expertos internacionales y nacionales están siendo aplicadas en nuestra comunidad. Por ejemplo, el rastreo, se nos recomienda que haya un rastreador por cada 4.000 o 5.000 habitantes y en el momento actual en Castilla y León tenemos uno por cada 3.700. Evidentemente haciendo más esfuerzo en aquellas zonas donde hay más brotes en activo. Comentar en relación al app de RadarCovid, decir que el jueves 20 de agosto se realizaron las pruebas de integración con los sistemas del ministerio, por lo que se han completado los procesos de adaptación necesarios para la utilización de la aplicación RadarCovid en nuestra comunidad autónoma. Estamos, por tanto, en disposición de incorporarnos a la fase de pruebas del APP que permitirá concretar sus protocolos de funcionamiento con la misma, así como colaborar en la detección y resolución de las incidencias en el plazo más breve posible. Esta herramienta es una herramienta tecnológica que vamos a aplicar, yo creo que, en todas las comunidades autónomas. Nosotros somos de las primeras en solicitar su aplicación. Está realizada para dispositivos móviles, está basada en Bluetooth, que detecta y registra todos los dispositivos que se encuentran a menos de dos metros durante al menos 15 minutos, siguiendo los criterios epidemiológicos de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 que ha sido publicado por el Ministerio de Sanidad. Cuando a una persona resulta positiva, se le proporciona un código numérico a través de SMS a su teléfono móvil y este debe ser introducido en la APP que automáticamente enviará una alerta a todos los dispositivos que la aplicación ha registrado como posibles contactos estrechos, siguiendo los criterios antes mencionados. La fase de prueba comenzará mañana martes con el envío de los primeros códigos para introducir en la APP aquellas personas diagnosticadas como caso confirmado. Esta herramienta digital va a contribuir a las tareas de búsqueda activa de casos estrechos de casos confirmados, siendo un apoyo a la detección temprana de la enfermedad una de las claves que son importantes, junto con evitar los contagios que son muy importantes para el control de esta pandemia. La APP Radar COVID está disponible para los dispositivos iOS y Android y es importante realizar su descarga para que se inicie el registro de contactos y pueda ser de utilidad cuando se comunique el código para el caso confirmado. Su funcionamiento está claramente basado en la privacidad del usuario que la utilice, de forma que el registro de contactos con otros dispositivos se realizará siempre de forma anónima y no recoge ningún dato personal ni de geolocalización para que se pueda determinar la identidad del usuario de la aplicación ni saber las personas con las que ha estado, puesto que los datos se almacenan en un dispositivo móvil de forma descentralizada. En cuanto a la cita previa, hemos comentado en algún momento que ha habido problemas a la hora de contactar con nuestros sistemas de cita previa en atención primaria y lo que se está poniendo en marcha son alternativas mediante buzones que registran la demanda para que posteriormente se pueda contactar con ellos o creación de un call center en áreas de salud para mejorar la solicitud de cita previa. Es decir, esto que en este momento está en pilotaje, será nada más que veamos su funcionamiento, será extendido a toda la comunidad autónoma. En cuanto a los contratos realizados, es decir, que en un punto de corte del 17 de agosto tenemos contratadas a 2.847 personas más de las que tiene contratados el sistema habitualmente. Por categorías, esto ha supuesto un incremento del 2,3% en médicos, en enfermeras el 11,7%, en tecaes el 16,3%, en celadores el 13,3%, otras categorías 2,88% y el total ha sido la media de 8,4%. Tenemos que acometer una labor organizativa en nuestros centros porque, evidentemente, nosotros queremos contratar médicos, enfermeras, pero no existen. Como he dicho al principio, nuestras bolsas están ya completamente agotadas porque han sido contratadas todas estas personas. Y mandar también un mensaje de tranquilidad a aquellas personas que tienen finalización del contrato en breve serán nuevamente contratadas. Este es un problema que tenemos en todas las comunidades autónomas. Es necesario que aumentemos el número de médicos y de enfermeras a formar por nuestras facultades. No es una cifra exagerada, pero necesitamos un poco más para que, evidentemente, demos respuesta al sistema. Se tarda 10 años en formar un médico, 6 en la carrera y 4 a 5 años en la especialidad. Y, por lo tanto, es importante ya ir tomando estas medidas. Y también es importante, y esto lo hemos trasladado en varias ocasiones en el Ministerio de Sanidad, poner en marcha todas las medidas que permitan que aquellas especialidades en precario tengamos número suficiente y estabilicemos a aquellas que están en superávit. Recordar que en la página de la Junta de Castilla y León, en nuestro portal tenemos información sobre la situación epidemiológica. Recomendamos visitar a aquellas personas que tengan, sobre todo, que tomar decisiones en relación, ya sea alcaldes, empresarios, personal de centros de salud, que comprueben todos los días la situación en la que están y tengan en cuenta cuáles son las medidas de recomendación que hacemos para las diferentes colores, para la zona verde, para la zona naranja, amarilla o roja, que se encuentren en las diferentes zonas básicas de salud. Evidentemente, la responsabilidad ciudadana es algo que hemos dicho muchas veces, no hay policía suficiente para decirnos lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Si no hay responsabilidad individual, si no, de alguna manera nos comprometemos todos con la salud, va a dañarse todo. Se daña la salud, se daña la economía, se daña la educación, se daña todo. Por lo tanto, es importante la responsabilidad individual. Igual yo quiero hacer también, hay una llamada especial a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que están en el medio rural, que pasan la noche fuera porque están en sus diferentes peñas o en diferentes botellones, que quiero creer que no hay porque están prohibidos, pero que no están, que están juntos, que tengan cuidado, que tengan muchísimo cuidado, que mantengan las medidas de seguridad, que mantengan sus mascarillas, que evidentemente porque ellos pueden coger la enfermedad, ellos pueden ponerse muy enfermos, pero sobre todo ellos pueden transmitir la enfermedad a personas mayores y a personas que son mucho más frágiles. Entonces, esto es importante que seamos todos muy prudentes. Yo sé que no solamente son los jóvenes los que hacen estas cosas y yo creo que hay jóvenes, además, que están muy concienciados, que ayudan a la hora de trasladar alimentos a las personas que están en cuarentena, pero esta llamada la quiero hacer a los jóvenes y la quiero hacer a sus padres. No miremos para otro lado. Si no están en casa, tenemos que saber qué están haciendo, cómo están, en qué condiciones están, porque es muy importante que no haya ningún brote. Estamos teniendo brotes en supuestos prohibidos botellones y eso no puede ser. Y evidentemente somos todos conscientes del problema o va a ser muy difícil poder parar la situación. Tenemos que seguir manteniendo las medidas de protección, de nada nos sirve si decimos que no tenemos que estar con más de 10 personas y luego hacemos concentraciones, no va a servir de nada todo lo que estamos intentando hacer. Por lo tanto, hago una llamada al compromiso con la salud, al compromiso con la sociedad, a todos y cada uno de nosotros para intentar mantener todas las medidas. Medidas de seguridad, de distancia, el lavado de manos es fundamental y, desde luego, el mantenimiento de la mascarilla. Siempre acabo diciendo lo mismo, cuídense mucho, la clave está en cada uno de nosotros y cuidándonos a nosotros mismos, nos cuidamos, cuidamos a todos los demás. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Decía el tema de la bolsa de empleo de los facultativos o los profesionales sanitarios. ¿Hasta cuándo se puede aguantar sin un incremento de contrataciones o esa formación de la que estaba hablando? ¿Cómo se podría agilizar esa formación para que, en caso de necesitar más profesionales, se pudiera acudir? Pues la formación no está agilizada ya. Es decir, las medidas que podíamos poner en marcha de incrementar el número de plazas está puesta en marcha, pero necesitamos sistemas de organización. Es decir, tenemos que… y por eso estaba el Pacto por la Sanidad, en principio, para intentar ver cómo nos podemos organizar mejor para poder dar mejor solución, tanto en atención primaria como en los hospitales. Si no lo hacemos, puede peligrar el hecho de que tengamos que cerrar puntos de atención continuada o incluso centros de salud y consultorios. La mejor manera de tamponarlo es organizarlo. Tenemos un sistema en el que tenemos muchos médicos de familia y muchas enfermeras y necesitamos reorganizarlo para que no haya falta. Por lo tanto, a corto plazo organización y a medio y largo plazo formación, nuevas plazas, incremento en facultades, incremento y reorganización en la oferta formativa, MIR, IR, etc. Y luego también tener en cuenta otras medidas que ponemos en marcha, como son todo lo que es la telemática. La telemática va a tener una influencia importante. Y luego profesionales que pueden ayudar mucho, como pueden ser TCAEs o auxiliares administrativos, que pueden ayudar mucho en las tareas, que sean tareas burocráticas y que tenemos que sacar de las consultas para poder hacer más tareas clínicas. Sí, ha hablado que hay un buen número de brotes vinculados a botellón. No sé si tiene la cifra. Y personas afectadas. Y, por otra parte, hace dos semanas habló de que el 40% de los ingresados con COVID no habían sido hospitalizados por ese motivo. No sé si cómo se mantiene ese porcentaje por ahora. El porcentaje, lo he dicho antes, ahora mismo de sintomáticos tenemos el 33%, es decir, el 67% son personas que no son sintomáticos. Y luego los hospitalizados es un porcentaje, afortunadamente, todavía relativamente bajo. Pero también sabemos por experiencia que esto lleva un decalaje de 7-10 días. Si vamos aumentando el número de contagios, tenemos asintomáticos, pero vamos teniendo asintomáticos. Y poco a poco va exagerándose el tema. En cuanto al número de brotes activos, he dicho que hay 170. 17% en Ávila, 48% en Burgos, en León 14%, en Palencia 14%, en Salamanca 11%, 15% en Segovia, 8% en Soria, en Valladolid 27% y en Zamora 16%. Bueno, y preguntabais, vamos a ver, yo el botellón no soy consciente de que haya botellones, porque el botellón está prohibido, está absolutamente prohibido, pero no ahora, ya lo estaba antes. Pero, evidentemente, estamos en el mundo, vemos cómo corren determinadas cosas a través de las redes sociales y vemos que hay gente que convoca y hace unos momentos me estaban diciendo que en un pueblo determinado había habido una convocatoria de botellón. Entonces, yo quiero que sepamos que esto no hay que hacerlo, que hay que tener mucho cuidado. Vuelvo a reiterar la llamada a los jóvenes. Sé que los alcaldes están muy pendientes, pero a veces esto es muy difícil de localizar. Entonces, como no haya responsabilidad individual, lo tenemos todos bastante mal. Yo quería preguntarle a propósito del plan de salud para los colegios. No sé en qué fase estamos y si puede adelantarlo. Intentáis todo el tiempo y, además, de manera muy intensa, pedirme que adelante algo que no puedo adelantar, porque una de las decisiones que hemos tomado es que sea muy consensuada, es decir, que no haya actuaciones distintas en las diferentes comunidades autónomas, que de alguna manera tomemos las mismas decisiones. Entonces, ayer domingo, el ministro nos llama todos los días prácticamente a todos los consejeros y nos anunció que íbamos a tener un documento este lunes para poderlo debatir con educación. Pero ahora, de momento, ni sé cuáles son las medidas, o sea, cuáles son las medidas consensuadas, porque nos pidieron a cada uno de nosotros que mandáramos nuestras propuestas, las están analizando y de eso va a salir un consenso. Y esas medidas aún no las tenemos. Buenos días. Insistiendo en… ¿Dónde estás? Insistiendo en este tema de la vuelta al colegio, sí que quería volver a preguntar cuál es el mensaje que se lanza desde la Junta, si se va a poder iniciar la vuelta o no. Y luego otra cuestión, ¿cuándo van a tener reactivos para el río Ortega? ¿Y si se sabe cuántos PCR ha tenido que asumir el clínico o si incluso se ha tenido que dejar de hacer alguno por este desabastecimiento? Bueno, una de las decisiones que se tomó en un momento determinado era que trabajábamos en red. Entonces, no solamente está el clínico ayudando al río Ortega, sino Palencia está también echando una mano. Entonces, ahora nos han dicho que nos van a mandar reactivos, pero lo que esperamos es que nos lo manden, porque tener un gran aparato y no poderle dar toda la rentabilidad es bastante triste y espero que esto en breve esté resuelto. Y la primera parte de la pregunta era… La vuelta a clase. La vuelta a clase, vuelvo a decir lo mismo. El jueves vamos a tener una interterritorial de educación y de sanidad y diremos en qué van a quedar las cosas. Sí, a pesar de que el jueves hay la interterritorial, Torra ha anunciado que va a hacer test masivos en las escuelas, que no sé si está sobre la mesa, y también ha prohibido las… ¿Quién ha anunciado? Torra, Kim Torra, hace un rato. Y también ha prohibido las reuniones de más de diez personas. No sé qué le parece, si la Junta estaría a favor… Bueno, las reuniones de más de diez personas es una recomendación que ya hemos hecho, como recomendación. En cuanto a los test masivos, es algo que yo creo que tenemos que hacer de manera coordinada dentro de toda España. Es decir, no podemos decir, uno dice que test masivos a los temporeros, otro dice que test masivos a los colegios, otros a los profesores. O sea, tenemos que tener una estrategia global. Porque hay que buscar el equilibrio entre la salud, el derecho a la educación, bueno, pues muchos derechos que hay que intentar buscar el equilibrio. Y ese equilibrio yo creo que tiene que ser consensuado y es importante que intentemos poner las medidas que sean las más relevantes para intentar poner en marcha en toda España y de manera coordinada. Y yo apuesto firmemente por la coordinación. Teniendo en cuenta esa falta de profesionales sanitarios de la que hablaba antes, ¿cómo valora esas opiniones, esas peticiones de SATSE y otros sindicatos educativos que quieren que haya un personal de enfermería ya este mismo curso en los colegios? ¿Cree que sería viable? Vamos a ver. El personal en educación puede ser muy importante, pero ahora mismo el 100% de las enfermeras lo necesitamos en el sistema sanitario y más. Y cuando se necesiten los colegios que hagamos PCRs, pues va a ser desde el sistema sanitario. Por lo tanto, ahora la clave es resolver el tema de las PCRs, las muestras y demás desde el sistema sanitario. Yo no sé si ha visto, ahora sí, si ha visto las imágenes de ayer, la primera corrida de toros, creo que en Castilla y León, en la localidad de Astorra, donde desde luego no se guardaban las medidas de separación que tiene que haber en este tipo de espectáculos, sobre todo con respecto a los conciertos de música. Hoy va a haber toros, mañana también, no sé si ustedes han tomado alguna decisión de controlar a los aficionados que vayan a ir a este festejo. A ver, la decisión de controlar está en el acuerdo, el cómo se tienen que hacer las cosas está en el acuerdo, las inspecciones las estamos haciendo, el abrir apertura de expedientes también y las sanciones pues tienen que ser a través de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para intentar que cuando se produzcan estas cosas, pues se sancione a aquellas personas que no cumplen la normativa vigente. La Junta ha tomado ya una decisión respecto de los prostíbulos y clubes. Vamos a ver, el tema de los prostíbulos es un tema no menor porque lo que es evidente es que es una actividad no reglada, es decir, no existe la prostitución como una actividad reglada. La mayor parte de las licencias en establecimientos abiertos al público no están con esa etiqueta, casi siempre suelen ser hostales o hoteles. Evidentemente nosotros la apuesta es incrementar la inspección y las sanciones en los sitios sospechosos donde nos esté cumpliendo las normas de seguridad, es decir, donde no haya distanciamiento personal, donde no se utilicen las mascarillas, etcétera, etcétera, y eso es evidente que nosotros lo vamos a hacer. La inscripción que tienen estos establecimientos pues es que están en diferentes apartados de actividad económica, como he dicho antes, hostales, hoteles, bares, establecimientos de ocio nocturno, pero nosotros lo que queremos hacer es, primero, si se considera desde el Gobierno que esto se tiene que regular, regúlese, y luego una vez que esté regulado, pues nosotros lo que haremos es aplicar. Pero de momento lo que vamos a hacer es hacer una vigilancia y una inspección muy rigurosa en aquellos sitios y, desde luego, también en protección a las mujeres que están trabajando en esas condiciones, pues evidentemente tener puesta en marcha una actividad. Es importante destacar que desde la Junta de Castilla y León, ya durante el estado de alarma y a través de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, se estableció un nuevo programa que se denominaba Atrapadas. El objetivo de Atrapadas era garantizar la atención integral a las mujeres que se encuentran en contextos de prostitución o trata con fines de explotación sexual y en situación administrativa irregular en España. Y el objetivo de Atrapadas es detectar estas situaciones, que son, en algunos casos, extremas y urgentes, y que además se empeoran mucho con la situación del COVID, valorar la situación social y económica y garantizar la cobertura de las necesidades básicas, así como el seguimiento de cada uno de los casos. Es decir, que no solamente hay que valorar si se cierra o no se cierra, sino aquellas personas como las vamos a cuidar. Y las vamos a cuidar a través del programa de Atrapadas. Hablado de que hay una sobrecarga importante en los centros sanitarios de Castilla y León, no sé si hay previsto adelantar medidas que se pueden haber tomado en septiembre o octubre, visto que se ha adelantado esta segunda ola, como priorizar las operaciones que tengan mayor prioridad. Bueno, vamos a ver. Tenemos constantemente reuniones con nuestros dispositivos, con nuestros gerentes, con nuestros jefes de servicio de determinadas áreas, que son las áreas más importantes en este tema. En cuanto a la atención primaria, que en este momento está muy presionada, estamos analizando con atención primaria cuáles son las mejores medidas de organización que nos pueden permitir, con cobertura de otros profesionales, descargar, como he dicho antes, actividades burocráticas, ya sea no tan burocráticas o incluso clínicas, que pueden hacer perfectamente perfiles como TCAEs o burocráticas perfectamente con perfiles como administrativos. Entonces, todas esas medidas se están poniendo en marcha y en cuanto a los hospitales, pues están muy pendientes de sus planes de contingencia para intentar dar respuesta a lo mejor posible que se pueda dar. Pero también conciliando en el momento actual al número importante de personas que están de vacaciones y que necesitan descansar porque, bueno, va a ser importante que estén a un rendimiento de más del 100% si esto vuelve a empeorar en cuanto a situación de pandemia. Estamos en mejor situación en cuanto a protección y en cuanto a dispositivos y en cuanto a respiradores, pero evidentemente nuestra fuerza motora son los recursos humanos y tenemos que cuidarlos lo máximo posible. Consejera, aquí. Se ha referido antes al origen de los brotes, por insistir en ese tema, que algunos podían venir del botellón, aunque no le consta porque están prohibidos. Me gustaría saber si el origen mayoritario sigue siendo familiar o de dónde. Más de la mitad sigue siendo familiar. Otras empiezan a estar vinculadas con el ocio y evidentemente nos preocupa. Un número menos importante es el laboral, pero el familiar sigue siendo en Castilla y León el más importante. Sí, yo quería preguntarle si le preocupa la situación de las residencias, donde se están viendo brotes últimamente, y también por el tema de los temporeros, porque dentro de poco empieza en Castilla y León la vendimia y otro tipo de recogidas. Si van a poner especial foco en esta cuestión, si les preocupa, porque ya se ha detectado algún caso en Peñafiel, por ejemplo, y demás. Bueno, en relación a las residencias, cómo no, nos preocupa mucho. Estamos trabajando mucho el tema de los protocolos, el tema de la medicalización de las residencias, el tema del apoyo desde COVID-residencias. Hasta ahora, el porcentaje de asintomáticos en residencias es importante. El hecho de estar constantemente peinando las residencias nos hace estar muy encima de los casos y lo que esperamos es tener un control lo máximo posible. En relación al protocolo de temporeros, el protocolo que nosotros estamos aplicando para los temporeros es el mismo que se está aplicando en varias comunidades autónomas, que es el que está publicado en el BOCIL el día 17 de julio y es el mismo que recomienda el Ministerio de Sanidad. Entonces, en principio, es incrementar todas las medidas de seguridad, el cuidado de las condiciones higiénicas y de salud en las que estén nuestros temporeros, en los sitios en donde tienen que vivir y los sitios en donde tienen que estar, el uso de la mascarilla durante su actividad, el alojamiento, como decía antes, la movilidad del sector también está regulada y, desde luego, el evitar el uso de dispositivos y de equipos que puedan estar relacionados con otros trabajadores, porque el objetivo es evitar el contagio. O sea, lo más importante es conseguir que el contagio se evite. En el momento que se detecta un caso, pues, evidentemente, ahí hacer las PCRs y PCRs a todas las personas que están en relación con esa persona. Sí, sobre el tema de los temporeros, yo no sé si podría concretar. Puede haber un problema, y es que como es un trabajo bastante precarizado, haya trabajadores que tengan miedo de ir a sanidad, o que se encuentren relativamente bien y prefieran tirar para adelante. No sé si tiene un mensaje para este tipo de personas. Pues, que no lo hagan, que no lo hagan porque, y sobre todo es un mensaje también para las personas, los empresarios, que tampoco lo permitan, porque el coronavirus es muy contagioso. Si lo tiene una persona y lo contagia, probablemente esa actividad se tiene que suspender. Entonces, yo creo que por mantenimiento de la situación es muy importante ser conscientes de que lo tenemos que prevenir en la medida de lo posible, que tenemos que establecer todas las medidas de seguridad y, desde luego, la detección precoz es fundamental. Y yo creo que en esto, evidentemente, el temporero tiene que tenerlo en cuenta porque si no lo hace, pues, se va a poder ver en una situación sancionable y eso también puede ser terrible o, lo que es aún peor, pues, metido en un hospital. Pero es importante que cuando haya síntomas lo digamos porque, si no, pues, a lo mejor se pierde no solamente su actividad, sino la actividad de todas las personas que están con él. Bueno, pues, si hemos acabado, cuídense mucho, mantengan todas las medidas de precaución y esto depende de todos nosotros. Esto, ojalá fuera tan fácil como que con una sola medida de un gobierno o una sola medida de la Junta de Casillas y León lo pudiéramos evitar. Aquí o hacemos todo lo que a cada uno nos toca o si no lo vamos a tener complicado y el objetivo fundamental es disminuir los contagios y disminuir los contagios está en nuestras manos. Muchísimas gracias. Gracias.